Y atención con lo siguiente porque se trata de un incendio que está afectando a esta hora de la tarde a dependencias y maquinarias, se habla de varios camiones también, esto es en la planta de la empresa Soquimich que está ubicada en la cercanía de la ruta 5 norte, estamos hablando de la región de Tarapacá es la planta nueva Victoria de Soquimich, se ha informado que son múltiples los equipos de emergencia que se están dirigiendo hasta este lugar, afecta a varios camiones, se ha señalado además de infraestructura de esta empresa está ubicada en la localidad de Pozualmonte, se habla de varias unidades de bomberos que ya están concurriendo para intentar sofocar las llamas, de momento no hay información de personas heridas o la magnitud de la destrucción de la infraestructura, solamente se sabe que hay parte de las dependencias de esta planta que está ubicada como digo yo, en Pozualmonte, en Tarapacá, en las cercanías de la ruta 5 norte y estaría afectando además de esta maquinaria, estaría afectando a camiones y algunas de las instalaciones precisamente de la empresa Soquimich, no hay registro del origen de las llamas si se refirió a una falla humana o a un desperfecto de carácter técnico tampoco se han reportado personas que hayan resultado lesionadas producto de este incendio se sabe que hay varios camiones que están haciendo combustión a esta hora esto es en la planta Santa Victoria, como le decía yo, que está ubicada allí en la región de Tarapacá en la comuna de Pozualmonte, bomberos está allá trabajando en este lugar estos son videos captados hace solo algunos instantes y usted aprecia allí la magnitud de las llamas material por supuesto altamente inflamable, la sociedad química de Chile que trabaja allí en la zona naturalmente vamos a estar atentos al desarrollo de esta emergencia que ocurre en la región de Tarapacá imágenes bien impresionantes con las cuales aprovechamos de hacer una pequeña pausa regresamos de inmediato, esperen